¡Venga arriba! ¡Aquí están los dos, vamos! ¡Todos sentados, ¿eh, mamá? ¡Venga arriba! 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 ¡A la derecha! ¡Eso es esto! ¡Eso es esto! ¡Ahora de atrás! ¡Y giramos! ¡Escima! 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 ¡Nos vamos a toda la derecha! ¡Ahora! ¡Y piedra! ¡Ahora! ¡Lo mismo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Seguimos subiendo un poquito más el ritmo Niña esa rabiosa, pero antes Un poquito de... Alejandra bien ¡Gracias! 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 La gente que viene con ganas de fiesta Para que vean lo que se ocurra aquí La gente en la grantera, ¿eh? Ya que subimos un poquito más Vamos antes de la rabiosa que dice